El puente entre la invención, esta persona que quizás tiene la mejor idea. El Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez fue sede del Puerto Rico Emprende College Tour, iniciativa de la compañía de comercio y exportación que promueve el emprendimiento entre los universitarios, presentando testimonios de jóvenes empresarios en diversos ámbitos. Estamos tratando de fomentar, son una nueva generación de empresarios, además de que el gobierno esté constantemente buscando crear nuevos empleos, la filosofía bajo Puerto Rico Emprende es también crear nuevos empresarios, presentar a los jóvenes las oportunidades que tienen para desarrollar tanto sus intereses, sus habilidades en función de un negocio. Y básicamente traemos información de las ayudas disponibles, también ejemplos de éxitos que ellos puedan identificar si vean que es posible, que lo pueden lograr y que no importa en el campo en el que usted se encuentre estudiando, el empresarismo siempre va a ser una opción. Para hacer eso, ¿tienen unos panelistas que van a estar dando testimonios de sus casos? Sí, tenemos a Nicole Chacón, que es periodista y también es empresaria. Tenemos a Natali Lugo, que es también compositora, cantante y también es empresaria. Tenemos a Distillería Coquí, que es un gran ejemplo de éxito, un empresario que empezó con su esposa y ya estaba exportando el producto fuera de Puerto Rico. Y tenemos también a Whatever Puerto Rico, una plataforma digital, que es un empresario también de contenido digital, que va a explicar cómo le dio forma a su idea y se ha convertido finalmente en un negocio y una manera de subsistir. ¿Es la primera vez que vienen al recinto con esta iniciativa? Sí, es la primera vez que venimos aquí al recinto de Mayagüez. Habíamos estado en otras universidades el año pasado. En este semestre comenzamos recientemente, estuvimos en Bayamón, en Ponce, y estábamos locos por estar aquí en el Colegio Universitario de Mayagüez, reconociendo el ecosistema de innovación que existe en el área oeste, reconociendo el talento que existe de estudiantes dentro de la universidad, que es el mejor de Puerto Rico, lo digo porque yo estudio aquí también, y pues me parece que era hora de que estuviéramos aquí. Aquí hay unos profesores y un apoyo increíble para el empresarismo, y nosotros solamente queremos ser parte de ese movimiento para que al final tengamos nuevos empresarios y que Puerto Rico se siga solidificando bajo la base de las pymes y el empresarismo. De hecho, además de la Facultad de Administración de Empresas, el recinto lleva a cabo múltiples proyectos para fortalecer su ecosistema empresarial, incluyendo este evento educativo. Las oportunidades que se van a estar compartiendo en el día de hoy, ustedes las van a aprovechar al máximo. Algo bien importante es que es la bloque de la generación del emprendimiento, ¿verdad? Y yo digo que el emprendimiento sale del oeste, ¿no? Del oeste de acá, del recinto de Mayagüez, de la Universidad Católica, de Interamericana. El talento está acá en el oeste y por eso nuestros amigos están hoy aquí a venir a compartir con ustedes no solamente historias de éxito, de jóvenes que están con ustedes, esto, con la posibilidad, estaban en un momento sentados ahí viendo si emprendían o no emprendían, sino las herramientas que el gobierno pone a su disposición para poderlo hacer de forma acelerada y de forma efectiva. Estamos muy conscientes de la importancia de esta actividad y queremos que todos nuestros estudiantes aprovechen al máximo todas las oportunidades y conocimientos que van a obtener el día de hoy con estas personas de la Compañía de Comercio y Importación de Puerto Rico, el College Tour, y queremos también dejarles saber a ellos que tienen ante sí un grupo de estudiantes brillantes, muy talentosos y con ganas de emprender. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa.